No miremos el mercado en general, sino que miremos oportunidades de inversión en particular. Yo esperaba un rally, pero no la magnitud de lo que hemos visto estos días. Hay una cosa que no podría denominar como el caballo de Troya de la economía. Tienes a un gobierno que tiene el gasto público disparado. Están leyendo bonos como si no hubiese un mañana. Lo que ahora mismo tenemos es lo que la economía hace con él, se con inflación comprimida. Ya estaremos hablando de algo que nuestra generación no ha visto. Vamos a conversar sobre lo que nos gusta. Sobre mercado, bolsa, ¿qué está pasando? Menudo rally hemos visto. Rally de Navidad, total, había muchas dudas. No sabíamos si finalmente tendríamos el esperado rally de Navidad, pero parece que sí. Y la cosa tiene buena pinta para 2024, ¿cómo lo ves? Pues la verdad, nosotros esperábamos que la tendencia se mantuviese un poco en tono alcista de 2022. Pero sí que ha sido un poco sorpresivo en términos de la magnitud del movimiento alcista que hemos visto sobre todo esta semana, al momento de grabar este video, donde el SP500 estaba a 4.700 puntos. Recuerdo que hace apenas dos semanas un cliente me llamaba, con el que manejamos ciertas cosas. Me decía, Ángelo, ¿tú qué opinas de una caída fuerte en bolsa? ¿Un batacazo? ¿Qué opinas de eso? Y yo lo que le decía es, yo no sé, yo no sé en lo que puede ocurrir en el futuro. Y lo que sí me da la impresión, le decía yo en ese momento, es que creo yo que la bolsa tendría que seguir siendo alcista. Pero eso es futurología y yo no lo sé. Yo lo que le decía es, no miremos el mercado en general, sino que miremos oportunidades de inversión en particular. Para poder ver activos que estén subvalorados. Yo esperaba un rally, pero no la magnitud de lo que hemos visto suceder. Sí, no, al final sí que es verdad que sobre todo en la última mitad del año el mercado ha sido más o menos alcista, sobre todo el Nasdaq. Pero últimamente comenzamos a ver también más amplitud del mercado. Comenzamos a ver cómo no solamente tiran las siete grandes, Amazon, Google, Tesla, Emilia, Facebook. Creo que están básicamente las siete, Apple, hasta ahora prácticamente 90% de movimiento ha sido gracias al comportamiento de estas empresas. Pero últimamente volvemos a ver amplitud en el mercado, significa que empresas más pequeñitas, más de mediana capitalización o también de gran capitalización, pero no tan grandes, también componen el índice, pues vuelven a tirar. Esto es positivo al final, porque ya no solamente estamos dependiendo de las siete grandes, como así ha sido durante el último medio año, durante el último año incluso, sino que volvemos a ver cómo las otras tiran. Esto puede ser positivo a 2024. Claro, y sobre todo fíjate que algunas de las empresas que más se han revalorizado en las últimas semanas son estas que se denominan rates, que son compañías que ofrecen exposición al sector inmobiliario. Estas empresas habían sido muy castigadas, sobre todo desde el año 2022, cuando comenzaron a subir los tipos de interés. Pero claro, lo que ahora mismo está descontando el mercado es que primero habrá soft landing y segundo, que probablemente veremos recortes en los tipos de interés mucho antes de lo esperado. De hecho, fue parte del último discurso de Jerome Powell. Ellos ya hablan de recortes en los tipos, algo que hasta ahora habían totalmente descartado. Tomando el ejemplo de las siete grandes tecnológicas, estas se han revalorizado muchísimo el último año. Pero habrían muchas otras empresas, sobre todo compañías minoristas, compañías de consumo discrecional, como Stand-Up, Lacan Decker o Whirlpool, o compañías de venta al detalle o de gran comercio como Walmart o Target o Home Depot, por ejemplo, que están muy rezagadas en relación al conjunto del mercado. A pesar de que estamos todavía en una política monetaria restrictiva, lo que ocurre con tener estas grandes tecnológicas que se han revalorizado tanto, es que estas acciones son utilizadas como colateral de operaciones apalancadas en el mercado. Es decir, tú te apalancas con estas acciones que se han revalorizado y estas acciones en sí mismo lo que te permiten es ejecutar tú mismo una política monetaria expansiva. No sé si se entienden. Sí, sí, sí. Es subyacente que muestra el repunte de alguna décima y que seguramente pueda volver a repuntar un poquito. Yo creo que por ahí es donde todavía están las dudas, que no pueda volver a repuntar la inflación. Pero yo creo que salvo que no repunte la inflación y que, por ejemplo, si se esperan las primeras bajadas en marzo, pues que llegamos a marzo y por lo que sea, pues digan que todavía no se bajan los tipos. Salvo estas dos situaciones, yo creo que el mercado tiene buena pinta, al menos en el puerto medio plazo. Y es que al final hay muchas métricas, muchos indicadores que siempre que han ocurrido históricamente, pues ha venido una recesión. Entonces, si cogemos los valores históricos y cogemos estos indicadores teniendo en cuenta lo que ha pasado en el pasado, lo que ha ocurrido en el pasado, teóricamente, pues tenemos que vivir una recesión, ¿no? Pero el empleo en Estados Unidos siguió fuerte, los ingresos están creciendo. Los ingresos por publicidad de Facebook, miraba el otro día, han crecido, no sé si, a un 20, creo que era un 20% en el último trimestre. O sea, se está volviendo a invertir en publicidad. En el resultado positivo, ¿no? Las empresas se están volviendo a invertir en publicidad. Un dato que también me llama mucho la atención es que Fiverr, la empresa de autónomos, ¿no? Que contratan otras empresas, contratan autónomos para que les generen trabajos, ¿no? Esta empresa creció un 5% en ingresos el segundo trimestre y un 12% en el 3%, cuando la tendencia bajista desde 2021, en lo que te decía, no, el empleo resiste, los ingresos comienzan a crecer, el consumo, este no, Black Friday, 7% superior que el año pasado. Y en el Cibermonte, igual. Sí que es verdad que hay muchos indicadores que indican recesión, pero después hay muchos otros que a mí me dan a entender que quizás en Estados Unidos, en el caso de la Europa está destrozada, pero en Estados Unidos están mejor de lo que nos pensábamos hace unos meses, ¿no? Hay una cosa que no podría denominar como el caballo de Troya, de la economía ahora mismo y que muy pocos están teniendo en cuenta. Y me explico, de una parte tú tienes al Banco Central con una política monetaria restrictiva, primero la subida más rápida de tipos de interés en 40 años, una subida de movimiento vertical y rápido en los tipos de interés, y luego segundo el retiro de los estímulos monetarios. Pero por otra parte tienes a un gobierno, el gobierno federal de los Estados Unidos, que tiene el gasto público disparado. Y eso se aprecia bastante bien en la evolución de la deuda americana y en los pagos por intereses de esta deuda. Entonces, claro, tú de una parte tienes una política monetaria restrictiva, que es neutralizada o esterilizada por una política fiscal expansiva. El gobierno federal de los Estados Unidos está niñendo bonos como si no hubiese mañana. Claro, esos bonos los emites, los vendes en el mercado, y con ese dinero sales a gastar, lo que retiras en estímulos monetarios, es compensado con el gasto del gobierno federal. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? El gran problema de todo esto es que, es lo que tú dijiste al principio, no existe ningún momento de la historia en que un evento inflacionario no culmine con una recesión. Eso habrá no ocurrido. Mi opinión sobre esto, Yo sé que pensaba lo que ha ocurrido en el año 2022, un año positivo, esperaba un soft landing a lo largo de 2023, y esperaba que la inflación cayera como ha caído. Pero a continuación, lo que no espero es que ocurra en la segunda parte de lo que ocurrió a finales de la década de los 70. Lo que ahora mismo tenemos es lo que en economía se comienza con una inflación comprimida, que es como cuando tú tienes mugre en la casa y la metes de abajo en la alfombra. Lo que tú estás metiendo de abajo en la alfombra es todo el dinero producto del gasto del gobierno federal. Todo ese dinero está debajo de la alfombra. Pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? En algún momento, la alfombra ya no va a cumplir su función de alfombra, porque va a tener un montón de mugre por debajo, eso va a explotar. Yo creo que en 2024 veremos la segunda parte de este evento inflacionario. Inflación al AUSA se comienza a reportar ambos tipos de interés, porque inmediatamente, como el gasto federal está disparado, la inflación se dispararía otra vez. Y veíamos un evento, como el de la década de los 70s, con todas las consecuencias que les son. Claro, pero aquí hay algo interesante, porque es totalmente cierto, el tema de la política fiscal de Estados Unidos. En noviembre de 2024 hay elecciones en Estados Unidos, entonces casi seguro que, como mínimo, hasta noviembre de 2024 el gasto fiscal continuará, menos es lo lógico. ¿Cuándo veremos esto? No es una predicción, porque no podemos predecir el futuro, pero tu opinión, si tuvieras que decir una fecha, un rango de fechas, antes de noviembre de 2024, antes de las elecciones en Estados Unidos, o después. Porque claro, aquí ya entran los políticos, estrategias, entran muchas cosas. El tema con la inflación es que la inflación viene como un efecto resalado, la inflación es una consecuencia, es una consecuencia de un exceso de dinero en la economía, y ese exceso de dinero es producto de la política monetaria. Los Estados Unidos es algo diferente a cualquier otro país del mundo, porque Estados Unidos es el dueño del dólar, es el único país que puede emitir todo el dinero que quiere, ¿por qué lo puede hacer? Porque la demanda de dólares es muy superior a la fecha, y eso es lo que se conoce como la función de demanda por dinero. Es decir, si yo emito una tonelada de pesos argentinos, eso genera 100x inflación. Si yo emito una tonelada de dólares, eso genera 1x inflación, porque la demanda de dólares es 100x superior a la demanda de pesos argentinos, o sea, la demanda de yenes, o la demanda de cualquier otra cosa. Entonces, ellos tienen la potestad o ellos tienen la posibilidad de emitir prácticamente de forma limitada. ¿Por qué? Porque no existe en el planeta Tierra nada que le va a hacer ni el euro, ni la libra, ni los fracos suizos, ni los yenes, no hay nada. Es decir, si tú eres una gran fortuna, un fondo soberano, un fondo de inversión, no existe ningún país que te pueda proveer las toneladas de liquidez que te puede proveer en los Estados Unidos. ¿Cuánto les puede durar el huevo? Yo no sé, porque es un movimiento de placas tectónicas. De hecho, el día que se acaba el huevo para los Estados Unidos, va a ser el EA novel para los Estados Unidos, es el Game Novel para Bullets. Pero de todo el mundo, es decir, sí, porque hay gente que dice no, ahora se cae el dólar o entonces en euro. No, no, porque todo en el mundo funciona con dólares. estamos hablando de activos en el colateral en dólares, estamos hablando de derivados o colaterales en dólares, estamos hablando de reservas internacionales, que se acaba en dólares, que se acaba todo lo que en economía conocemos tal como está ahora mismo. Entonces, ese timing es muy difícil de saber. Pero en términos de inflación, desde mi punto de vista y por los resalos que tiene la inflación en el tiempo, y como la inflación viene cayendo desde máximos en el verano del año 2023, que es cuando tocó el 90 pico por ciento, por los resalos, yo creo que el repunte sería en algún punto a partir de abril de 2025. Por los tiempos que se maneja de resalgo entre el efecto de la cantidad de dinero subyacente y cómo esto se ve reflejado en nuestra visión. Entonces, si repunta la inflación, entiendo que las bajadas de tipos por lo menos se tomarán con más cautela, entonces, ¿esto cómo va a afectar a la bolsa? Si repunta la inflación, seré completamente seguro que ya don Powell haría lo mismo que, yo no sé si era Jimmy Baker, el secretario del Tesoro, o era Paul Volker. Creo que era Jimmy Baker, el presidente de la FEN en aquella época, pero en principios de los 80's, piensa con la metrallada ahora. O sea, cuando la inflación te repunta, como es un efecto compuesto, ella repunta y se va. Eso es muy difícil de entender, pero cuando la inflación repunta, como es inflación comprimida, eso es como poder salir aire de un globo. Entonces, cuando eso ocurre, la única manera de eliminarla es con una metrallada. ¿Qué es una metralladora? Pum, 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 tipos de interés a la alza de manera. ¿Cuál es el gran problema? ¿Tú cómo haces para llevar los tipos de interés a 10, al 15 o al 20% como a principios de los 80's? Cuando en ese momento la deuda americana eran 5 trillones de dólares. En ese momento está llegando a 30. 4 trillones de dólares. Y si. Una cosa es subir los tipos de interés cuando el nivel de deuda es en el 30% del bid y otra cosa es disparar los tipos de interés cuando la deuda se enciende o la pequeña de posibilidad. Ya estaremos hablando de algo que nuestra generación no ha visto. Nosotros no hemos visto eso ni cómo comienza ni cómo finaliza. Pero la inflación de realidad a partir de abril podría repuntar y dependiendo de cómo sean los eventos pues ellos tendrían que sacar una metralladora. ¿Cómo haces para sacar la metralladora si el campo de juego está lleno de gente? Es decir, si tienes la deuda a disparar eso es una gran copia. Duras declaraciones, ¿eh? Duras declaraciones. Ojalá todo se hagan. Champagne, ¿verdad? Pero en ese sentido, bueno, de momento disfrutar la fiesta. Claro. Ir moviéndose y estar muy atentos porque igual yo voy a estar totalmente equivocado y a Dios, me equivocaron. Sí, sí. Entonces, es que me entiendo a la población. Pues vivamos la fiesta mientras duele y estar atentos no pues en algún momento. Claro. Se produce este recunto de la inflación y ahí pues el Banco Central seguramente tendría que actuar otra vez y para mí si se da esta situación sería la peor de todas evidentemente y seguramente el mercado se pegará en una hostia interesante. Si alguien tiene preguntas es que las veas en los comentarios y vas a intentar responder todas las que puedas y bueno. Yo creo que ha quedado más claro pues para dejaros para el padre para asustar que no sé si este y yo va a salir en 2022 o en 2024 pero si alguien lo viene para estas navidades no queremos amagar a nadie. Nos queremos con este mensaje ¿no? A disfrutar la fiesta de los dos de y ya sabe adiós para el futuro. Muchas gracias, un saludo. Un saludo. Un saludo.